Toma Jim Esta es la historia de mi vida Esta vez no vengo a hablarles de amor Solo de mi, del hombre que soy A desahogarme con esa canción Dar gracias a Dios por estar donde estoy Aún conforme con la vida y en la tarima yo grito fuerte Igual que todos he llorado solo por penas que duelen He tenido que ver partir a mis seres queridos y amigos Otros se fueron de mi vida por ser Caedores y mezquinos y por diente aquí estoy de pie No me he derrumbado por la fuerza de Dios Y de ustedes también Yo cantaría hasta morir Y pensar en eso no me asusta Veré del escenario a la tumba Yo cantaré Hasta morir Es mi público que aquí me tiene Yo no soy mío Yo soy de ustedes Yo cantaré No es mejor persona Quien nunca se equivoca Sino aquel Que comete errores Y aprende de ellos Gracias a mi familia Gracias a mi público Yo estoy libre de pecado Y estoy tratando de ser consciente Si me han herido Sin querer He ofendido Tal vez A mucha gente Con el paso de los años Aprendí Que no todos te quieren Muchos están Solo por tu posición O por lo que tú tienes Y por mi gente Aquí estoy de pie No me he derrumbado Por la fuerza de Dios Y de ustedes también Yo cantaré Hasta morir Y pensar en eso no me asusta Veré del escenario a la tumba Yo cantaré Hasta morir Es mi público que aquí me tiene Yo no soy mío Yo soy de ustedes Yo cantaré 30 años siendo Su mayimbe Su mayimbe Su mayatud A toni santo Tu mayimbe Yo no trajo Yo no robo No soy malo Y sobre todo Yo no soy el delincuente Que te cuentan Que no soy tan educado Pa'l cateto Y pa'l cuadrado Pero aún así Te traigo esta propuesta No te lleves Un diabladero La verdad Que con el corazón Te quiero Sin dialectos De finura Aunque me guste el tempo Tú eres mi cura Mi locura A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que te gusta Y tú sabes Si no me crees Pregúntale a tu corazón Me quieres Aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar De lo que el corazón Te va diciendo Asoma tu carita Al ventanal No sigas evitando Lo perfecto Oh, oh, oh Ah, qué bonita A pesar de que soy pobre Tengo un corazón muy noble Soy sencillo Y no me gusta la violencia Si el problema es restaurante Nuestro amor será gigante Yo te invito Aunque tú pagues la cuenta Mi perfume No es del caro La verdad Que es de los falsificados Yo no sirvo Pa' guajero Pa' expresarte lo que siento Voy primero Yo te quiero A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que te gusta Y tú sabes Si no me crees Pregúntale a tu corazón Me quieres Aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar Por lo que el corazón Te va diciendo Eso me a tu carita Al ventanal No sigas evitando Lo perfecto Como me encanta esa vaina A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que te gusta Y tú sabes Si no me crees Pregúntale a tu corazón Me quieres Aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar Por lo que el corazón Te va diciendo Asome tu carita Y ventana No sigas Evitándolo con efecto Señores Quítese del medio De nuevo Tomayín Otra noche buscando olvidar En otra boca buscando borrar El árido y dulce sabor De tu amor Que hoy sabe a nada Es otra noche que pasará Otra mañana que voy a llorar Pues ninguna otra logrará Saciar mis ganas Y es que llevaste Y es que llevaste En tu piel Mis sentimientos Mi capacidad de sentir Te la llevaste dentro Por eso pido a gritos Que vuelvas Que me ames como ayer Mi reina Por eso pido a gritos Que vuelvas Que sin ti muero de amor Mi reina Mi reina Es otra noche queriendo olvidar, pero no hago más que recordar Que soy nada si tú no estás aquí en mi cama Es que llevaste en tu piel mis sentimientos Mi capacidad de sentir, te la llevaste dentro Por eso pido a gritos hoy Que vuelvas, que me ames como ayer, mi reina Por eso pido a gritos hoy Que vuelvas, que sin ti muero de amor, mi reina Por eso pido a gritos hoy Que vuelvas, que me ames como ayer, mi reina Por eso pido a gritos hoy Que vuelvas, que sin ti muero de amor, mi reina Ay, mamá Llevo tu Mayimbe otra vez Es el ser más especial, maravilloso Tan sublime como el cielo misterioso Dios le dio su bendición con la hermosura Y ese don de hechizarnos con locura No hay hombre que las necesita Si se den a la conquista de querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo estaría dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fuera fruta prohibida Si fuera fruta prohibida caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Sóltame Nadie es santo en el jardín del Edén Ellas son como una joya prestigiosa Si te aman Si te aman maestría religiosa Las consiento y me gasto la fortuna Si me piden una estrella bajo la luna No hay hombre que las necesita Si se den a la conquista De querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo estaría dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fueran fruta prohibida caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Son tan bellas Nadie es santo en el jardín del Edén Maldito sentimiento Maldito sentimiento Son tan bellas Son tan bellas Es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fueran fruta prohibida caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Son tan bellas Nadie es santo en el jardín del Edén Acto de la vida Acto de la vida Te quiero Te quiero Sacarías Ferreira Una extinción de amor a mí Te propusiste tú Hermoso es mi universo y brilla Solo con tu luz Y el aire me faltaba Y el sol se me ocultaba Y se apagó Han sido mis descuidos Los que a ti te han herido Pero yo te amo Yo te amo Pero yo te amo Quiero que entiendas que por ti El mundo hice yo Eres tú mi agua Mi sol eres mi almohada Donde duermo yo Si tú no estás conmigo Mi mundo se detiene Y muero de frío Y el dolor se fue acercando Mientras te ibas alejando Las heridas de mi cuerpo Me notaban el dolor Y yo te estaba observando Como tú me ibas matando Con cada beso que dabas Era un golpe al corazón ¿Qué será? De los dos Sin este amor Pero de ti Pero de mí Pero de ti ¿Qué será? Pero de ti Pero de mí Pero de ti ¿Qué será? ¿Qué será? Yeah Regúrense Que chulo, que chévere Y el dolor se fue acercando Mientras te ibas alejando Las heridas de mi cuerpo Me notaban el dolor Y yo te estaba observando Y yo te estaba observando Como tú me ibas matando Con cada beso que dabas Era un golpe al corazón ¿Qué será? ¿Qué será? Pero de ti Pero de mí Pero de ti ¿Qué será? Pero de mí Pero de ti Pero de mí ¿Qué será? Con cada paso en dirección otra vía Poquito a poco Tu acabas con mi vida Mientras te alejas Me matas a fuego lento Con tu partida Tú me destrozas por dentro Pero de mí Pero de mí Pero de ti Pero de mí ¿Qué será? Bueno de mí Bueno de ti Pero de mí ¿Qué será? Bueno de mí Pero de ti Pero de mí ¿Qué será? Bueno de mí Bueno de ti Bueno de mí Que será menos de mí, menos de ti, menos de mí ¿Quién te habló mentiras y pensó que era tan fácil sacarme así de tu vida? ¿Quién quiso anularme sin saber que en tu corazón no cabe más nadie? ¿Quién no pensó que yo estaba tatuado en tu alma entera? Que soy tu hombre y sangre en tus penas ¿Quién quiso engañarte? Diciéndote que con él en tu vida ibas a olvidarme ¿Quién quiso besarte? Sin pensar que mis besos de tu boca no podrán borrarte Y esas caricias que yo solo supe darte Y ese olor que deje en tu pie no lo quita nadie Ay, mamá Me encanta esa vaina Vea Ay Ay ¿Quién va a superarme? Esos recuerdos que yo deje en ti Son imborrables No Vas a olvidarme Porque yo sé que en tu corazón no cabe más nadie No podrás porque yo estoy tatuado en tu alma entera Que soy tu hombre y sangre en tus penas ¿Quién quiso engañarte? Diciéndote que con él en tu vida ibas a olvidarme ¿Quién quiso besarte? ¿Quién quiso besarte? ¿Quién quiso besarte? Sin pensar que mis besos de tu boca no podrán borrarte Y esas caricias que yo solo supe darte Y ese olor que deje en tu pie no lo quita nadie Ay 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 Mamá Ay que envidia Ay 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 Extraño el camino Donde cada día junto a ti Recorría contigo Hacia aquel colegio donde te conocí Yo también recuerdo Aquellos momentos que contigo viví Se hace tan nostálgica Esa adolescencia cuando tu novia fui Cuanto anhelo verte de nuevo Estrellarte en mis brazos Decir cuanto te quiero La distancia y el tiempo no pudieron Morar este amor grande Que nos bajó del cielo Del cielo para los dos Ay, ven, que te extraña mi alma Necesita mi cuerpo tanto de ti Para poder sentir de nuevo la ilusión De nadie me he enamorado solo de ti No sé, viviré este presente Si vivía que mi mente esté matizado Si me he pasado de ti Aquí en mi corazón Como una mancha en el enero Pero de amor Ay, viva chatú Tu mayim Me encanta esa vaina Eso Tuve mil amores Tus besos en otras Yo busqué Y no pude hallarlo Como tus labios sabor a miel Cuanto anhelo verte de nuevo Cuanto anhelo verte de nuevo Estrellarte en mis brazos Decir cuanto te quiero La distancia y el tiempo no pudieron Morar este amor grande Que nos bajó del cielo Del cielo para los dos Ay, ven, que te extraña mi alma Necesita mi cuerpo tanto de ti Para poder sentir de nuevo la ilusión De nadie me he enamorado solo de ti No sé, viviré este presente Si vivía que mi mente esté matizado Si Mi pasado de ti Aquí en mi corazón Como una mancha en el enero Pero de amor Ay, mamá Aún el triste de mi muerte Sueño volver a ver Ay, ven, que te extraña mi cuerpo Mi alma, ven Aún el triste de mi muerte Sueño volver a ver Besarte en la boquita Como niño adolescente Aún el triste de mi muerte Sueño volver a verte Tomarte de la mano Decir que te amo negro Aún el triste de mi muerte Sueño volver a verte Para sentirte mía Como en aquellos días Aún el triste de mi muerte Sueño volver a verte Y es que verte de nuevo Es lo que quiero y sueño Aún el triste de mi muerte Sueño volver a verte Ay, ven, que te extraña mi muerte Que te extraña tu negro Ay, yo te extraño también Sueño volver a verte Ay, ven Aún el triste de mi muerte Sueño volver a verte Ay, yo sueño contigo Y quiero verte Yo también, chichi Tú me llenme otra vez, mami Ay, donisa Cuando un hombre se enamora Ay, Dios Cómo yo lo estoy de ella Me critican y hasta dicen Que me estoy volviendo loco Que no es una mujer buena Por mí que sigan hablando Ay, sí Hasta que gasten su lengua Muy bien se ve No saben nada de amor Cuando mande el corazón A nadie se le hace caso No saben qué Cómo estoy enamorado La opinión que dé la gente Para mí salen sobrando Que es una fiera Una loba urbana Que me domina Yo no hago caso Todas mentiras Es por envidia Hablen de ella No me importa Sufran mientras yo me gozo Vivo mi vida feliz Yo no le hago caso a otros Hablen de ella No me importa Lo que importa es que me quieren Yo soy feliz con una de ellas No con la boca de ustedes Que es una fiera Que es una loba A mí que me importa Y que baila de mujer Paldita corta A ti que te importa Que como camina Siempre provoca A mí que me importa Si ella vive la vida No es cosa tuya A ti que te importa Ay Yo me encanta esa vaina Esa vaina tiene un bajo a rumbo Yo que me la amo a Juana Que me estoy volviendo loco Ay Dios Se comenta en todo el barrio Pero eso a mí no me importa Esa es la mujer que quiero Y a nadie yo le hago caso Que esté en la calle Que es una chica Con muchas millas Cuando yo le hago caso Todo es mentira Esa es pura envidia Que es una fiera Esa es una loba A mí que me importa Y que bailo de pompas Y te acorta A ti que te importa Que como camina Siempre provoca A mí que me importa Si ella vive la vida Longa no es cosa tuya A ti que te importa Ay que envidia O sea acá Hoy voy a tomar Hoy voy a brindar Por ella Me voy a embriagar Y no lloraré Por ella Hoy voy a tomar Hoy voy a olvidarme De ella Me voy a sacar De mi corazón Las penas Hoy quiero olvidar Con estas copas El sabor amargo De su boca Hoy quiero olvidar Que la he tenido Y embriagado Que la he perdido Hoy quiero Con esta borrachera Sacar Sacar de mi corazón Sacar de mi corazón La esperas Y en cada sorbo Sacarme un troco De ella De ella Me engañaste Me engañaste como a un niño Está bien Está bien Está bien Hoy voy a tomar Hoy voy a tomar Y no voy a hablar De ella No voy a contar Que era para mí Que era para mí Una estrella Hoy voy a tomar Y embriagado Y embriagado Que la he perdido Hoy quiero Hoy quiero con esta borrachera Sacar de mi corazón Sacar de mi corazón Las penas Y en cada sorbo Sacarme un troco De ella De ella Mami Mira nomás Hoy quiero olvidar Con estas copas El sabor amargo De su boca Hoy quiero olvidar Sé que la he tenido Y embriagado Que la he perdido Hoy quiero con esta borrachera Sacar de mi corazón Las penas Y en cada sorbo Sacarme un troco De ella De ella Oh Oh De ella Mmm 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 Quiero hacerte tantas cosas manichulas que hasta siento que No voy a hacerte nada, no voy a hacerte nada Son tantas las cosas que yo tengo en mi mente para ti No son cositas malas, no, pero son en mi cama Hace tiempo te pienso, como no te imaginas Y mis noches son tuyas sin ti Como yo te imagino, mejor no te lo digo Porque soy un adicto de ti Siempre estás en mi mente, después de par de copas El fuego es el hielo ante ti Comenzamos en la cama, después vamos a la sala La cocina y el piso, no hay fin ¿Y pa qué? Quiero tenerte en cama traviesa Te juro que mi intención es vergüenza Es innegar lo que te quiero hacer Pero por ti quiero preso caer Quiero agarrarte en la cama bandida Hacerte cosas que no te imaginas Pónete en poses que no han inventado Tócate como nadie te ha tocado Y si tú quieres, yo quiero, tú quieres Yo quiero aunque sea una noche de pasar Quiero un ratito contigo mi mene Y que me deje que me coja el mene Y si tú quieres, yo quiero, tú quieres Yo quiero aunque sea una noche de brancel Quiero un ratito contigo mi loca Y que amaneque en mi cama sin ropa Yo sé que tú eres mala Y di que Antonio Santos ¿Y qué? El Mayimbe Ah, bueno Ajá Con moza la pala de este lado ¿Estás bien ahí? Siempre estás en mi mente Después de paz de copas El fuego es el hielo ante ti Mami, no somos santos Somos pecadores Pero al cielo te hago subir Hace tiempo te pienso Como no te imaginas Y mis noches son tuyas sin ti Como yo te imagino Mejor no te lo digo Porque soy un adicto de ti Quiero agarrarte en la cama bandida Hacerte cosas que no te imaginas Pónete en poses que no han inventado Tócate como nadie te ha tocado Quiero tenerte en mi cama traviesa Todo lo que mi intención es perversa Es ilegal lo que te quiero hacer Pero por ti quiero presucar Y si tú quieres, yo quiero Tú quieres, yo quiero Aunque sea una noche de placer Quiero un ratico contigo mi loca Y que amaneques mi cama sin ropa Y si tú quieres, yo quiero Tú quieres, yo quiero Aunque sea una noche de placer Quiero un ratito contigo mi nena Y que me dejes que me cojan pena Quédate conmigo y te prometo que nada te faltará Tú la vas a pasar bien y sé que yo también Quédate, quédate, pruébete flaco que tú no te vas a arrepentir Si supieras los trucos que tengo en la cama Sin llamas te te va a venir Y si tú quieres, yo quiero Tú quieres, yo quiero Aunque sea una noche de placer Quiero un ratito contigo mi nena Y que me dejes que me cojan pena Quiero hacerte tantas cosas Mami chula que hasta siento que No voy a hacerte nada No voy a hacerte nada Nada, nada Porque te puedes ahogar Tú a ti a tú, tú a ti a tú Pa' ti No quieras salir corazón Ni dejarme con dolor No quieras irte corazón Y dejarme sin tu amor Pero no, corazón Pero no, por favor No, tú sabes cómo soy por ti No me maltrates, no seas así Mi vida no me haga sufrir Porque no puedo vivir sin ti Pero no, corazón Pero no, por favor Sin ti no puedo, mi amor Sin ti la muerte me lleva Sin ti, para dónde voy Sin ti, me muero yo Ay dime mami, si no puedo verte ¿Qué pasaría? Se enferma mi mente Ay dime mami, ¿qué hago sin tus besos? ¿Cómo hago yo? Pa' seguir viviendo Sin ti, sin ti, no puedo, mi amor Sin ti, la muerte me lleva Sin ti, para dónde voy Sin ti, me muero yo Mami, me tienes con el agua al cuello No, si, no, si, no Tú sabes que sincero fui Siempre he buscado verte feliz Te pido lo mismo de ti Si no me quieres Si no me quieres, ven, dímelo aquí Pero no, corazón Pero no, por favor Sin ti, no puedo, mi amor Sin ti, la muerte me lleva Sin ti, para dónde voy Sin ti, me muero yo Ay dime mami, si no puedo verte ¿Qué pasaría? Se enferma mi mente Ay dime mami, sin ti ya no hay nada Si tú te vas, se muere mi alma Sin ti, no puedo, mi amor Sin ti, la muerte me lleva Sin ti, para dónde voy Sin ti, me muero yo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que hay en tu mirada Ay, 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 ay Que me robe el alma Ay, ay, ay Que me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Si estoy a tu lado Soy como un chiquillo Te miro y te miro No puedo marchar Y es que me has clavado Con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto Si hay otro motivo Para que aunque quiera No pueda marchar Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 ay Me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Esto que me pasa Será por castigo De haber presumido De no ir al altar De haber escapado Dejando el olvido Promesas que fueron Mentiras y más Y por eso ahora Se queda prendido De tu falda El viento De mi libertad Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 ay Me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Yeah Ay, ay, ay Luz de bajime Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Esto que me pasa Será por castigo De haber presumido De no ir al altar De haber escapado Dejando el olvido Promesas que fueron Mentiras y más Y por eso ahora Se queda prendido De tu falda El viento De mi libertad Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me robe el alma Ay, 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 ay Me robe el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Ay, 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 ay Ay, ay, ay Con esta cosita Me gusta esa vaina Ay, 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 ay Yo sé que oportunidad ya no tengo Que tu amor por mí está en cero Solo quiero decirte, mírame Por ti yo me estoy muriendo Estar sin ti ha sido mi infierno Solo quiero pedirte perdón Y si un chen de amor queda en ti Para mí no necesito ahora Porque puedo morir Ya me está acabando el insomnio Y sin dormir ya va más de cien horas Y así voy a seguir Si tú no atiendes el llamado De un hombre desesperado Mi vida depende de ti Ay mamá Yo sé que no fui lo que soñaste Quería algo más que un amante Te juro que ha sido mi perdición Y si un chen de amor queda en ti Para mí no necesito ahora Porque puedo morir Ya me está acabando el insomnio Y sin dormir ya me está acabando el insomnio De ti De ti Y ahora viene Tengo un abrazo contigo Lleno de cariño Tengo un abrazo contigo Que te está buscando Una sonrisa traviesa Y un ardor que empieza A desear lo mismo Tengo una fuente en el pecho Y un carnaval de ilusiones Que quieren estar contigo Que quieren estar contigo Solito contigo Ser siempre de ti En cualquier rinconcito En cualquier boca calle Dentro de una jipeta Hasta abajo en la mesa En la orilla de la playa Que rico En el medio del bosque Espantando mosquitos En una camioneta Esta vaina huele a jarrón ¿Dónde está la mamá Juana? Tengo un sabroso truquito Nuevo engasadito Que anhelo ofrecerte Tengo la grasa Sospecha La firme certeza ¿Dónde que va a gustarte? Tengo un complejo de chulo Que no se me quita nunca Y una ternura encendida Que está decidida Que está decidida Para ser de ti En cualquier rinconcito Arriba en la sillita En cualquier montecito En una jamaquita Hasta en la cocinita Moviendo la palita Hasta abajo en la cama Hasta abajo en la cama Y quemamos la grama Y en cualquier rinconcito En el patio en la casa, hasta en el gallinero Y de ahí pa' el chiquero, te gusta bien Que escuchen los vecinos, nos vamos a la piscina Pegado en la matica, macando mucho chica Y a mí que me gusta esa vaina Tú vas a tomar a mí Dime linda, sí Por amor he cruzado las barreras de la mentira y el miedo De la pena y el dolor Y encontré en tus ojos mi universo La ternura de tus besos fundido en tus labios hoy Cuanto fue que hasta encontrarte lloré Amor Pero hoy sé que todo en la vida no es tu dolor Es tan lleno y no tu amor Vuelvo a sentir Que estoy enamorado y sin miedo me he entregado Mi corazón confiado está en ti Y soy feliz Como nunca lo he sido Mi Dios me ha bendecido Con tu amor y tu cariño Que lindo Cuando tú estás Despertando junto con el alba Vivir nuestro amor en las mañanas Y juntitos al amanecer La 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 Y juntitos al amanecer Sobrarán palabras para expresar El deleite que es amar Una mujer como tú Cuanto fue que hasta encontrarte lloré Amor Pero hoy sé que todo en la vida no es dolor Es tan lleno y no tu amor Es tan lleno y no tu amor Vuelvo a sentir Que estoy enamorado y sin miedo me he entregado Mi corazón confiado está en ti Y soy feliz Como nunca lo he sido Mi Dios me ha bendecido Con tu amor y tu cariño Que lindo Cuando tú estás Despertando junto con el alba Vivir nuestro amor en las mañanas Y juntitos al amanecer Que lindo, que lindo es amarte Y vivir contigo Que lindo tu boca, tu pelo y tu cara De niña enamorada Que lindo, que lindo es amarte Y vivir contigo Tu amor, sabor, olor De ti me gusta todo Me has robado el alma Que lindo, que lindo es amarte Y vivir contigo Yo no necesito de nada Porque tu amor me basta Pero ya lo hace sin duda Que lindo, que lindo es amarte Y vivir contigo Que lindo es estar contigo Me has hecho tanto daño Que no sé Cómo Aún no estoy vivo Perdón, pero creo que me equivoqué No vivo Solo respiro Tengo tantos motivos para odiarte Que no me explico cómo puedo amarte Sentimientos encontrados por ti Amándote, odiándote sin fin Se pierde mi orgullo y mi dignidad Con un simple saludo que me das Maldito amor, maldito Te calaste en mis sueños En mi alma, ha sido tu mi suplicio Mi corona de espina No, deslazaste mi vida Y aún así este traidor y masoquista corazón Te extraña Pero con mi parte racional Te odio con dolor y con rabia Mami Te odio Pero te amo Esa baila suena linda Tú allí Venga el escenario Suena bonito Oh my God Tus encantos, tu mirada perversa Me han vuelto desfilando tu presencia Oh 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 Sentimientos encontrados por ti Amándote, odiándote sin fin Se pierde mi orgullo y mi dignidad Con un simple saludo que me das Oh oh Maldito amor, maldito Te calaste en mis sueños Sin mi alma, ha sido tu mi suplicio Mi corona de espina Yeah Deslazaste mi vida Y aún así este traidor y masoquista corazón Te extraña Floodemusic.net Floodemusic.net Han colignorado, yo sé que perdís Esta batalla es mi dignidad por ti Pues tu amor me desarma Voy a hacer lo que quieras con mi corazón Maldito amor, maldito Te calaste en mis sueños Sin mi alma, ha sido tu mi suplicio Mi corona de espina No Deslazaste mi vida Yeah 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 Ay Ay Me encanta esa vaina, me encanta Yeah Floodemusic.net Yeah Yeah Tu me yeme, mami ¿Tú qué pensaste? Que me moriría Que la vida sin ti no la viviría Y ya ves que no, te equivocaste Ya están curadas todas las heridas en las que tú me hiciste Con tu partida ya se fue el dolor ¿Qué me dejaste? Me abandonaste y yo no sé por qué Me dejaste solo sin saber qué hacer Me tiraste al suelo, pero me levanté Y vienes tú que te perdone, yo no puedo perdonarte Como si nada, que descarada Tú a mí me abandonaste, me dejaste aquí Y soy un hombre nuevo, pude comprender Debo vencer el miedo y volver a querer Y entregarle a alguien todo mi querer Alguien que valga la pena y que también me quiera Que me quiera Te bailé con swing Ya están curadas todas las heridas que tú me hiciste Con tu partida ya se fue el dolor Que me dejaste Tú me abandonaste y yo no sé por qué Me dejaste solo sin saber qué hacer Me tiraste al suelo, pero me levanté Y vienes tú que te perdone, yo no puedo perdonarte Como si nada, que descarada, tú a mí me abandonaste Me dejaste aquí Y soy un hombre nuevo, pude comprender Debo vencer, debo vencer el miedo y volver a querer Y entregarle a alguien todo mi querer Alguien que valga la pena y que también me quiera Que me quiera Que me quiera Mami Quiero Que vaya chica, eh Uy Mami Esto es tan distinta, ya no eres igual Y creas en mí la duda que ya no me amas Por qué me tratas así, dime qué hice mal Me duele ver que la luz de nuestro amor se apaga No me puedo imaginar que un día me puedas dejar Memorías Yo solo te hace querer, otra cosa no sé hacer Tienes mi vida ¿Por qué estás así? Si vivo por ti Dime si te duele que te amen tanto así Si te hirió mi amor Grande es tu dolor No es culpa mía, culpable es mi corazón Que se enamoró de ti Oh my God Oh my God Dime que te ofendí ¿Por qué cambiaste así? Porque yo no me acuerdo de haberte hecho nada ¿Por qué me tratas así? Dime que hice mal Me duele ver que la luz de nuestro amor se apaga No me puedo imaginar que sea una excusa nomás Para dejarme Si se te acabó el amor Si se te acabó el amor No encuentras explicación Para matarme ¿Por qué estás así? Si vivo por ti Dime si vivo por ti Dime si te duele que te amen tanto así Si te hirió mi amor Muy grande es tu dolor No es culpa mía Culpable es mi corazón Que se enamoró de ti Mamá Mamá Este es mi jimbe Ay, mami Te fuiste y me dejaste unas líneas Que lo nuestro es imposible Que ha llegado a su final Que sufriste Mientras que existía otra Que gozaba de las cosas Que a ti te podía dar Cuántas veces Me dije que no era cierto Que era envidia de la gente Para destruir nuestro hogar No confiaste De lo que te di un día Que solo Dios destruiría Nuestra unión que fue real Pero no No es así Yo no comparto Lo que tengo para ti Y es que no No es verdad Que yo lo tuyo A otra se lo voy a dar Ciertamente A que inocente fuiste Al confiar Te mintieron Te mintieron Les creíste Me los gasté mal Te vendaron las mentiras Y por celos y dolor No pensaste Solo actuaste Con mucho rencor ¿Por qué me hacen esto? Si no lo merezco Me siento un perdido Duele aquí en el pecho Cosas de la vida Ganó la mentira Pero un día termina Y la pagará ¿Por qué me hacen esto? Si no lo merezco Me siento un perdido Duele aquí en el pecho Cosas de la vida Ganó la mentira Pero un día termina Y la pagará ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Solo espero Que ahora tu inocencia Me liberas de esta pena Voy a hacer capacitar Ya está bueno No resisto Más castigo Ven regresa Aquí conmigo Que aquí tienes tu lugar Ciertamente Que inocente Fuiste al confiar Te mintieron Les creíste Menos de la vida